La manera como el gobierno norteamericano ha enfrentado el coronavirus raya entre lo patético y lo trajigrotesco. Obvio, no queda por fuera la telenovela, ni la visión telenovelesca del mundo que le vende al mundo y a sus electores, evidentemente el presidente Trump. Al principio negó el coronavirus como niega el cambio climático, después reculó y tuvo que entender que efectivamente es una pandemia que toca a su país, que ha dejado miles de muertos y miles de contaminados. Por supuesto su reacción con respecto a Europa, no solamente como dicen los franceses, se teta prévoir, era de prever, sino que literalmente peló el cobre, en el sentido de cortar todos los vuelos desde Europa, salvo los del Reino Unido, que entraron con él al Brexit de extrema derecha. Pero ahora lo más chistoso es su ofrecimiento de 15 millones de dólares y 10 para quienes capturen a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello en plena pandemia. Uno se preguntaría, oiga señor Trump, ¿por qué no emplea ese dinero para enfrentar la pandemia en su país? Usted que se ha opuesto radicalmente al sistema de salud pública de su predecesor. Pero eso obviamente es pedirle demasiado al señor de cabello no teñido, sino de cabello bruñido, digámoslo francamente. Faltaría que se la cara su cabello rubio Donald Trump. En días pasados, el diario Le Monde pasaba como en la visita que le hizo oficialmente el presidente del Ecuador, Lenin Moreno, a la Casa Blanca en el Salón Oval, su esposa Melania parecía una estatua de cera. Tal vez evidentemente ella tenga que ponerse como una estatua de cera del mismo modo que sus colaboradores ante cada arremetida que hace sorprendiendo al mundo. En el G7, indudablemente que él preside, lanzó una arremetida extraordinaria contra China. Y obviamente la polarización, y ahí sí que los tibios de Colombia hablen de polarización entre China y Estados Unidos para enfrentar el coronavirus. ¿Dónde deja a quienes reptan ante los Estados Unidos de América países poco autónomos como Colombia, digámoslo francamente? Bueno, la pandemia continúa y los ciudadanos seguimos recluidos en las casas. Pero habría que enarbolar una teoría que tiene que ver un poco más allá del confinamiento con lo que esto está implicando a escala planetaria. Y podríamos decir que semiológicamente todos estamos contaminados de coronavirus porque estamos encerrados en nuestras casas, en nuestros apartamentos y le hemos hecho caso a la pandemia, más que del COVID-19, a lo que implica la categoría de coronavirus. Encerrarnos y por supuesto someternos al orden del discurso que prevalece, que es el de la medicina, que es el de la epidemiología, que es el de la OMS, que es el de la inmunología. Pero vale la pena preguntarse si esto no implica una razón más de Estado. ¿Le estamos obedeciendo al último nivel de la razón de Estado? ¿Le estamos obedeciendo al último mayor gran nivel del Estado de excepción? Claro, aquí hay dos teorías. Luego volveré a Trump. Dos teorías que se oponen. La de Slavok Zizek y la de Byung Chulhan. La de Slavok Zizek que dice que gracias al virus vamos a tener una revolución contra el capitalismo. Y la de Byung Chulhan que dice todo lo contrario. No, el capitalismo no se acaba. Nos vamos a volver más hiperindividualistas y solo la solidaridad se da entre seres humanos que nos sabemos conectar, ya que nos impiden contactarnos. Sobre ese impedir contactarnos, ¿qué va a pasar con el pueblo de Venezuela tras semejante espada de Damocles que lanza la Casa Blanca? Acusa de narcotráfico a Maduro y a Diosdado Cabello en plena crisis del coronavirus, en plena pandemia, en pleno confinamiento. ¿Cuál va a ser la actitud de Colombia? ¿Será que va a mandar gente regalada para que capture a Diosdado Cabello y a Maduro con sus aliados acusados por el Departamento de Estado norteamericano que se resistieron a someterse a las reglas del proceso de paz firmado con la guerrilla de las Farc? En este momento de pandemia, venir con el rollo del narcotráfico lo que prueba es una cosa, que probablemente los estados de excepción quieren ejercer mayor control sobre la ciudadanía que nosotros estamos sometidos, repito, semiótica y semiológicamente ya a la categoría de coronavirus, encerraditos, guardaditos, y entonces no nos podemos manifestar, no podemos pensar, nos toca someternos a la mayor razón de estado del gordito de esas corbatas grotescas de seda llamado Donald Trump, y hay del que diga lo contrario, ¿será acusado de aliado de Venezuela y del narcotráfico? Pelando el cobre, desde las dos orillas.